¿Qué tal amigos bachividentes? Aquí está una vez más tu bachiller, amor, dispuesto a enseñarte cómo debes llegar al corazón de una fémina. En esta oportunidad nos encontramos en una prestigiosa escuela de azafatas, donde vemos a esta esbelta azafata que por encima de la ropa se ve que tiene muchas horas de vuelo. Así que usted, no pierda pie ni pisada, observe al Top Gun del amor. Yo soy tu piloto, tú eres mi aeromosa. Súbete a mi avión para que veas cómo gozas. ¡Ay, qué poeta de la aeronáutica, bachiller! Eres la mejor azafata y no por el servicio que prestas, sino porque tiene tremendas patas. ¡Ay, bachiller, qué lindas palabras! Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero, pero quiero más mi paracaídas porque sin él yo me muero. ¡Ay, bachiller, yo quiero que me haga un aterrizaje forzoso! Yo te voy a hacer un planeado y después voy a aterrizar de manera forzosa en tu corazón, pero lo voy a hacer con las dos palabras más hermosas que tiene la aviación. ¡Ay, bachiller, ¿y cuáles son esas dos palabras? Presta atención y abre tus alas. ¡Ay, efectivo! ¡Abusador sádico! ¡Quiero más, más, más! ¿Qué vas a ver esta aeromosa? Aunque se asumió mucho en cabrón, se la pasa de viaje. ¿Qué vas a ver esta muchacha de palabras dulces y almibaradas? Pero ya que hablo de palabras dulces y almibaradas, por supuesto que tengo que remitirme a los insignes poetas del amor, Melón y Melames, de cuyo más reciente poemario intitulado, esta muchacha no vuela más alto porque le tiene miedo a los cables. De ahí, extraemos esta divinidad que versa así. Melón y Melames a la escuela de aviación fueron un día. ¡Melón sacó el tren de aterrizaje! ¡Melames la turbina! ¡Loco! 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 ¡Locochón! ¡Loco! ¡Por el avión! ¿Lo que saben ustedes de vuelo? ¿Qué saben ustedes? Los que se han montado en autobús para ir a Morón. Pero usted, usted que sí sabe de la divinidad, de el lenguaje, a usted lo insto, lo invito a que escriba ya ya a nuestra cuenta de Twitter, arroba Wilmer Ramírez 6 y arroba...